¡Bienvenidos a Toda Leche! Si acabas de llegar aquí por error, no te preocupes, estás entre colegas. Has descubierto un canal de YouTube diferente en donde vas a aprender la leche de curiosidades que te ayudarán a subir puntos de inteligencia. A la par que partirte el ojete. Y es que no te ofrecemos cualquier cosa, amigo. Leche of the series sube la historia y eventos actuales para que entiendas todo de una forma más sencilla. Pero si eso lo consideras aburrido, tranquilo, que tenemos el Draw My Scene de artistas y filósofos de la mano de Patry. E incluso desmontamos toda clase de bulos que circulan por la red gracias a Ángel y sus movidas paranormales. Nuestros montajes trepidantes y todas las tonterías que metemos en medio te dejarán con ganas de más. Chill out, no worries, porque todas las semanas te damos por lo menos dos vídeos. E incluso en nuestro canal Gaming de última generación podrás saciar tus ansias de poder ver jugar a los pros en directo. Y si te quieres apuntar, aquí tienes todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Espero que te quedes y verte pronto. ¡Hasta luego, LocoPixel! ¡Hasta luego, LocoPixel!